Las frittatas son una especie de tortilla preparada con huevo y diferentes ingredientes que me encanta porque es un alimento súper nutritivo y muy completo. Hay quien le tiene miedo porque el asunto de darle vuelta es una complicación, pero yo no me complico. En una sartén súper caliente voy a incorporar un poquito de aceite, puede ser aceite de oliva, y voy a saltear estos tomates cherry hasta que casi que veamos que la piel se le está desprendiendo al tomatito. A los tomates les voy a agregar además los hongos frescos. Y por aquí tengo 7 huevos claras y yemas que voy a batir con un batidor de globo y le voy a incorporar además sal, pimienta y media taza de crema. Crema dulce en Costa Rica, heavy cream en otros países, nata también le dicen, crema agria, en fin hay muchos nombres. A los elementos que salteamos les voy a agregar unas 5 hojas de albahaca picada, bajo el calor de la cocina y voy a incorporar el huevo y además una taza de queso mozarella. Vamos a dejar que se cocine. Cuando yo ya vea que está cocinado mayormente por los lados, pero todavía le falta un poco al centro, les enseño cómo funciona mi super frita taco y sin nada. Lista. Es una maravilla porque no pega nada y se los voy a demostrar. Vean, no necesito ni espátula siquiera para despegar un poquito de la superficie. Lo que no quiero es que seme. Eso. Ay. Por eso no hay necesidad ni siquiera de usar grasa. Como les dije que iba a tener sabores mediterráneos, vamos a ponerle un poquito de proteína. Así que le vamos a poner unos trozos de jamón serrano. Esto lo pueden usar prosciutto, otro tipo de carne, la que gusten, no importa. Un poquito más de tomates y otro poquito más de albahaca. Y ahí lo ven, un plato delicioso, lleno de color, lleno de proteína y de salud. Facilísimo. Gracias a mi sartén para fritata de Cuisiner.